La tercera baja en el plantel de los Diablos Rojos del Toluca se confirmó a través de las cuentas oficiales en redes sociales, donde Rodrigo Salinas fue despedido con un agradecimiento, tras dos etapas vistiendo la casaca escarlata. Salinas, durante de 33 años de edad, llegó a Toluca el 3 de junio del 2017, procedente de Xolos de Tijuana en calidad de préstamo y gracias a su rendimiento, se hizo válida la opción de compra por 5 millones de dólares. El lateral derecho, ex del Puebla, Monarcas, Pachuca, Tijuana y Atlas, culminó su segunda etapa con los Diablos Rojos, tras tres torneos de donde su participación fue regular. En el Guardianes 2020 disputó 15 partidos, 11 de estos sin un titular, posteriormente sufrí una lesión que mermó su rendimiento y que lo llevó a estar presente en dos encuentros en la apertura 2021 y uno más, pero con la categoría sub-20 en la clausura 2021. Previamente Salinas había salido a los tusos del Pachuca, cedido a préstamo y con los hidalguenses, vio actividad en este encuentro sumando 687 minutos disputados. Con una imagen posteada en redes sociales, fue como la directiva le dio gracias al famoso stripper y le deseó suerte en sus siguientes proyectos dentro del fútbol mexicano. Rodrigo también agradeció el apoyo de la afición escarlata y las muestras de cariño que nos hicieron esperar para el jugador nacido en Abrisco, Tlaxcala. Junto a Salinas Dorantes, también se dio la baja del director técnico Hernán Cristate y del medio defensivo José Juan Vázquez. Se espera que la lista de transferencias de Toluca se siga engrosando con el paso de los días de pretemporada. Y con la llegada de Ignacio Ambriz, de quien trascendió, está armando a marchas forzadas su plantel para su debut del torneo clausura 2022, programado para la primera semana de Enero. Y tú, ¿qué piensas de estas bajas? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.